Les contamos que el gobierno alista una reforma tributaria que busca afectar a la población más pudiente del país, según el ministro de finanzas. La intención es reducir las exenciones tributarias que hoy permiten, en algunos casos, evitar el pago del impuesto a la renta. Lenín Artieda nos informa también que no habrá incremento del IVA. El gobierno cuenta el milagro pero no el santo. Advierte que habrá una reforma tributaria pero no quiere decir de qué se trata. Si se le insiste un poco empieza a contar que la reforma no llegará sola a la asamblea. La ley de creación de oportunidades y en este sentido sí que podría haber, pero los detalles los tendrán en unas pocas semanas, un pedido de solidaridad, digamos, a los sectores más pudientes de la sociedad ecuatoriana que han sido los que han sobrepasado la pandemia en mejores condiciones. Cuando se les pregunta quiénes forman parte de ese universo que tendrá que pagar la factura de la vacunación, el gobierno retomó el silencio, pero en la asamblea el ministro Cueva indicó que el 96% de los ecuatorianos ganan menos de mil dólares mensuales, que un 4% pudo afrontar de mejor manera la crisis que llegó con la pandemia. Por allí es entonces que podrían ir los tiros. El gasto tributario corresponde a lo que el Estado deja de percibir por cuanto puede haber los contribuyentes que utilizan parte de los temas de la ley para reducir sus impuestos. El objetivo es tratar de alinearnos con situación internacional, con buenas prácticas en otros países, y asegurarnos que todos paguemos de manera adecuada, de acuerdo a nuestros ingresos y de acuerdo a nuestro patrimonio. No lo dice diartamente, pero se apunta a una afectación de las exenciones en el pago de impuesto a la renta. Pero el IVA no se lo toca. No está previsto porque conforme estamos haciendo una recuperación de la economía, afectar de golpe un impuesto que afecta directamente al consumo podría afectar ese ritmo de reactivación. Dijo el ministro también que el gobierno emprendió una lucha frontal contra la evasión tributaria, y que ya hay incluso resultados. Se ha iniciado muchos procesos de coactiva y de cobro, en lo que va del año ya le habría recaudado más de 450 millones de deudas que estaban pendientes por contribuyentes. Así, a cuenta gotas, el régimen da señales que no luces sobre lo que será su reforma tributaria, que la presentarán en pocas semanas, anuncian, y que allá cada uno entienda cuándo mismo puede ser eso.